Hola, en este vídeo voy a hablaros de las consecuencias negativas del sedentarismo, que son infinitas, son muchas, muchísimas y seguro muchísimas más de las que yo pueda explicaros en este vídeo con esta lista. Y esto es porque el ser humano lleva cerca de 6 millones de años caminando, lleva cerca de 6 millones de años de alguna manera en constante movimiento y solo los últimos 60, 50 años el ser humano se ha hecho tan sedentario como lo es ahora mismo. Es algo para lo que no estamos en absoluto preparados. He oído decir más de una vez que el cuerpo humano, como llevamos pocos años, en bipedestación todavía la columna del cuerpo humano no está adaptada a la bipedestación, es una auténtica gilipollez. Lo que realmente el ser humano no conoce, para lo que realmente el ser humano no está preparado es para estar sentado 8 horas en una silla. Eso es lo que el ser humano no admite y no soporta. Como consecuencias en ese sentido del sedentarismo, del hecho de estar sentado, de ahí viene la palabra sedentarismo, no es solo no hacer ejercicio, sino la palabra viene especialmente del hecho de estar sentado, aunque aquí vamos a hablar más de la falta de ejercicio, la falta de movimiento en general. Va a tener como primera consecuencia un aumento de la rigidez muscular y articular. El cuerpo está formado por miles de millones de planos de deslizamiento, de cosas que resbalan con cosas, de fibras musculares que resbalan entre sí para permitir que un músculo se estire o se encoja, de tendones que resbalan con articulaciones, con ligamentos, para permitir que los movimientos sean más amplios. El sedentarismo va a hacer que todos estos planos de deslizamiento se vayan perdiendo, vayan disminuyendo su capacidad para resbalar unos con otros, de forma que nos vamos haciendo más rígidos, nuestros movimientos se van haciendo más limitados, de forma que ya a uno le cuesta levantar la pierna para colocarla encima de la rodilla, ¿verdad? Para atarse los cordones de los zapatos. Es una consecuencia muy negativa porque esa rigidez también hace que haya una mayor presión de auto aplastamiento de las propias articulaciones por la presión de los propios músculos y de esa rigidez de las personas. Además, la funcionalidad en general se ve disminuida y el cuerpo tiene que hacer multitud de compensaciones, de forma que si uno ya no puede levantar el brazo más de aquí ya va a empezar a hacer una compensación con la espalda, haciéndose daño en otros lugares. Siempre es algo muy negativo perder la elasticidad, perder la amplitud, perder las posibilidades de movimiento y hacerse más restringido. Siempre es algo muy, muy, muy negativo. Como segunda consecuencia muy negativa tenemos la intoxicación de los tejidos y llegado al caso la obesidad. Cuando el cuerpo se mueve una de las consecuencias es el aumento de la limpieza de las toxinas que se fabrican en músculos y que se fabrican en todo el cuerpo. El movimiento hace que todas las toxinas se muevan, es como una esponja que se aprieta y se suelta, hace que los tejidos se limpien y sean eliminadas las toxinas más fácilmente. Además la falta de gasto energético y la falta de eliminación de toxinas va a hacer que el cuerpo por un lado acumule más grasa, entre otras cosas para tener un lugar donde guardar todas esas toxinas, muchas de ellas de carácter liposolubles, es decir que sólo se pueden guardar acompañadas de agua. Como siguiente consecuencia negativa está la disminución de endorfinas y cortisol que son generadas ya no sólo por el deporte sino por la actividad física. Son sustancias que hacen que uno tenga una mejor sensación de sí mismo, una sensación de su cuerpo más placentera, más saludable. Si unimos esta pérdida endorfinica, si unimos esta disminución de todo el sistema hormonal con la intoxicación de los tejidos que va a favorecer las inflamaciones, tenemos que la persona va a tener una sensación de sí mismo mucho menos saludable, va a tener dolores poliarticulares, dolores en las muñecas, cosofres, dolores generalizados propios de esa intoxicación y de esa disminución del sistema endorfinico, del sistema del cortisol, de la adrenalina, que son los que hacen que también todo eso, todos esos pequeños dolores, las pequeñas cosas que funcionan mal en el cuerpo no duelan. Como siguiente consecuencia negativa es el atasco cardiopulmonar. Tenemos un corazón que no se contrae con la suficiente frecuencia, que no se estimula, todo un árbol vascular, arterial, venoso, que no se estimula, que se queda atascado, eso va a favorecer todo tipo de patologías, desde cardíacas hasta venosas, varíces, arterial, protección de líquidos, etcétera, etcétera. Todo tipo de problemas cardiopulmonares, incluso infecciones pulmonares, porque la ventilación pulmonar también va a estar muy disminuida, la capacidad ventilatoria se disminuye y eso va a favorecer también futuros problemas pulmonares. Vamos a tener una mala regulación de los índices glucémicos, de los niveles de azúcar, lo cual va a favorecer por supuesto todo tipo de problemas y va a favorecer también la aparición de alteraciones en el páncreas de la famosa diabetes. Y todo esto va a dar también lugar a favorecer la obesidad. Va a haber una mala función también de todo el sistema digestivo, dado que el movimiento y sobre todo el movimiento del diafragma, al tener una respiración más amplia y más completa, van a hacer que todas las vísceras sean masajeadas, sean apretadas y soltadas, apretadas y soltadas. Esto favorece la circulación sanguínea de las vísceras, la limpieza de sus toxinas, favorece su funcionamiento, hace que todo el sistema digestivo, todo el sistema geniturinario, todo funcione mejor a nivel visceral. Se sabe perfectamente que problemas de próstata, problemas de intestino mejoran notablemente con la actividad física, con el deporte. Va a haber una disminución con el sedentarismo de la energía, de la sensación energética general, debido a que no hay una buena descarga de la energía durante el día, durante la fase en la que se tiene que hacer ese gasto energético, por lo cual tampoco va a haber una buena carga energética durante la noche. De forma que el cuerpo se va quedando en un gris, donde ni durante el día gasta, despierta y se estimula por completo, ni durante la noche descansa, profundiza y se recarga por completo. Eso va a hacer que se tenga una sensación general de menor energía, de más atasco energético, de más empontañamiento, que suele mejorar muchas veces rápidamente con el inicio de la actividad física. En las primeras semanas ya se va sintiendo un mejor tono energético. Y por último, va a haber más ansiedad, más atasco psíquico. Todos los problemas psíquicos van a estar mucho más reventos. ¿Por qué? Porque la salud es el equilibrio entre la energía que está en el campo de lo psíquico y la energía que está en el campo de lo físico. Bueno, es uno de los ejemplos de la salud, una de las cosas que se dan en un estado de salud. Cuando una persona hace poco ejercicio físico, tiene la energía física muy disminuida, con lo cual toda la energía va a lo psíquico y las las neurosis, las paranoias y todo tipo de problemas psicológicos, ansiedades y dificultades psicológicas, van a estar en ese sentido disparadas, fuera de control, con toda la energía disponible para estar en su máximo esplendor. Veis que no son ni mucho menos pocas las consecuencias negativas del sedentarismo. Espero que en ese sentido este vídeo os dé una idea un poco más completa de por qué hacer ejercicio. Que no es bueno, no, sí hacer ejercicio es muy bueno, sí, pero ¿por qué? Es tener una idea más completa, más amplia de que las consecuencias negativas del sedentarismo y por lo tanto las consecuencias positivas de la actividad física son muy, muy, muy muchas.